hola amigos continuando con la guía de super mario bros 3 vamos a hacer la etapa 5 del mundo número 3 tengo muchos ítems y se van a ir juntando así que no puedo tener tanto ítem flor de fuego, vamos a usar la rana porque no se puede usar muchos otros lugares tres ranas, con todas las ranas pero... porque no la vamos a usar en otros lugares entonces lo bueno de la rana es que nada para pegar entonces unas monedas turu 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 vamos a ca... oh el pescadito ahí hay turu turu monedas, monedas, monedas lo bueno es que la rana pueden agar contra la corriente no lo puede... el pulpo me... jode un poco 1 Vamos a darle a esos signos de pregunta Lo refuerzo, tiene un super bien ¿Puerme por arriba? No ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué enserio que hay? No, esto no se queda así Tengo que ver todo, todo y todo es todo ¿Qué hay allá? ¿Qué es eso? Eso es todo ¿Qué hay allá? No, 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 no No, 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 no ¿Qué fome? pero bueno, eh, vimos lo que había y entro acá de nuevo ya sabemos lo que hay, no nos interesa, uy me dio igual, esperado el pulpo no se puede, 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 no se puede flor de fuego y por aquí habíamos quedado, acá hay una vida ahí está, la esperan por acá abajo, porque no votan ¿Qué más son? ¿Me oí? Falto Falto una LTA ahí En serio No lo creo Ahí está la vida ¿A dónde vas a ir? ¿Por allá? ¡Muévete de ahí! Y llegamos al final ¡Qué suerte esa que estrella llegó! Es súper difícil hacerlo con la rana Y eso, amigos Vamos a bajar el cabello hasta acá Exploramos bien la etapa 5 Sin misterio Y nos vemos en la etapa número 6 Chicos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.